Oigan, pues ya viene la cuaresma. ¿Ya sabes qué vas a hacer de comer a tu familia? Ay, mi Tania, no te preocupes ni te compliques. Si quieres un alimento con gran sabor, fácil de preparar y bueno para disfrutar todo el año, no busques más. Lo mejor es Atún Dolores porque es bueno para todos. Claro, porque Atún Dolores es saludable, práctico, ligero y por ser lomo de atún 100%, aleta amarilla, su sabor es delicioso y tiene trozos más grandes. Y aparte, Atún Dolores tiene muchas presentaciones en lata, las cuales están deliciosas. Atún en aceite, en agua, alpibil, ensalada de verduras y chipotle. Y además, visiten la página de Atún Dolores en Facebook, donde encontrarán deliciosas recetas para esta cuaresma. Y mira, mi Tania, ¿qué tal esta presentación en sobre? Está buenísima. Que además abre fácil, lo puedes llevar en la mochila, tú que eres súper deportista y lo consumes en el momento. Les voy a confesar que yo estos sobrecitos me los llevo cuando voy a la bici y los saco porque son muy prácticos. Así que ya lo sabes, cámbiate el delicioso sabor de Atún Dolores, pruébalo y créeme que te vas a convencer. Está buenísimo. Este de verdurita está listo para comer. Y de los trozos están súper grandes, qué rico.